Muy buenos días a todos, yo soy Mr. Freddy y bienvenidos a otro nuevo video de Brawl Stars Esta vez estamos con otro subiendo de copas como podrán ver en el titulo Y el Brawl Stars que vamos a tratar de subir a rango 15 esta vez es a Lou Y bueno chicos, antes de empezar y mientras esperamos a que empiece la partida Una explicación rápida de por qué el Ruleta Lux ha tardado tanto Y es que cometí unos errores y se me borró la partida Así que ya hay un poco por aquí, así que voy a tratar de... Ahí está A ver, voy a ver si lo puedo matar Sí, lo mató, pero no, ¿por qué le dispara? ¿Por qué le...? No entiendo por qué, si no lo hubiera disparado a los... A la caja de namos En fin, era que los que han usado Movisen sabrán que cuando terminas de grabar Mayormente te salen tres opciones Que es borrar el video y ya me dio la... Que es borrar el video, ver el video o cerrar que básicamente te lleva a... Te guarda el video en la galería y no lo ves Entonces yo cuando terminé de grabar el episodio tres Le di a... A borrar sin querer Porque por alguna razón ya me acostumbré a... A que el botón de borrar estaba en... Y ya, ya, creo que me mató, creo que me mató, creo que me... No, no, no No sé cómo ha salido, pero bueno, vamos a quedarnos aquí para curar En fin Y no había guardado un safe state anterior Sino que lo que había hecho Era, o sea, no guardé O sea, había guardado A partir del punto que había terminado el episodio Que... Obviamente ustedes no lo iban a poder ver Porque no había... O sea, la grabación la había borrado Así que lo único que pude hacer fue resetear Así que ahorita voy a tener que Volver a pasarme el... Me tuvo que... Me voy a tener que volver a pasar el juego hasta donde estaba Para volver a subir la parte 3 No, no pasa nada interesante Creo que llegamos hasta el encuentro con... Hasta la captura de Pichu Y ya tengo la lista de líderes de los... Gimnasios De... Ok, no quiero perder contra el Cerroof Básicamente porque no soy bueno Perlano contra el Cerroof En fin Bueno, era eso Que si se tarda Pues es por eso Porque se me ha borrado la partida Y tengo que hacerlo todo nuevo Voy a tratar de que el equipo quede Lo más parecido posible Y lo bueno es que Tengo el episodio 2 aún Así que Apenas lo edite Lo subo Para... Que posiblemente sea mañana Porque voy a tratar de utilizar Toda la Semana Santa Bueno, no sé No sé si en su país ya es Semana Santa Si tienen Semana Santa A ver, quiero que se bajen a alguien más A ver, ese fan Ese fan es un problema Deja que cure Deja que cure Deja que yo me... A ver, ese fan es un problema Sí, me morí, me morí Era obvio Aunque me hubiera gustado que hubiera bajado alguien más Antes de a mí En fin Como dije El objetivo del video Es subir de copas A Lu Y como vi que Frank También está más o menos cerca Si no me tardo mucho En subir En subir al rango 15 a Lu Tal vez pueda subir al rango 16 A Frank Por cierto chicos Ustedes se compraron Una de las skins de Super Cell Maic Yo me compré a Zumbibi Porque era una skin que Básicamente Porque me la quería comprar Hace bastante tiempo Y bueno Me la compré Tenía gemas Y lo mejor es que No No tuve que sacrificar el blood pass Digo No me lo voy a poder comprar Apenas salga Pero con las gemas Ahorradas Pero con las 90 Pero me están haciendo focus Ok No voy a poder subir de copas ¿Por qué me están haciendo focus? Pero Tienes al león al lado Dispárale a él No a mí Es que Es que era muy difícil Era muy difícil En fin No con la No me lo voy a poder comprar Apenas salga Pero si Si antes de las 90 De agarrar todas las gemas Gratis del blood pass Me lo puedo comprar Y claro También está la posibilidad De que no me guste Que tengo miedo Porque Los dos últimos blood pass No me han gustado demasiado Y porque ese spike Está de FK No, no es FK Está Pero ¿Por qué? ¿Por qué está? Ya voy a tardar Nada Este Creo que tenía Like Justamente lo que me está pasando a mí Bueno Vamos a hacerle Un corner roof Bueno Hay diferencia de copas Y ese fan Ok Por qué Todas las partidas Están Llenas De fanks Oh Que épico A tu casa Ok Yo creo que con el Incluido El lag Estamos jugando Bastante bien Creo que jugamos mejor Subiendo de copas A Bea Pero Estamos jugando decente Aparte el 1 Es un brawler Que me haya salido Eh O sea No es el brawler Que me salió más recientemente Pero tampoco es el El más nuevo ¿Sabes? Ok Creo que Si me bajó Fue por el lag Si Yo creo que Ya le doy Tiempo a matarme Si Bueno Lo bueno es que Ya nos acercamos más A subirlo de copa De rango Y esos puntos Llenas Nos van a venir Muy bien Porque Quiero comprarme A Penny Con esa malvada O Nita Niam Boavispa Pues me gustó Pero No sé por qué Pero yo no tengo Esa Esa chispa Por jugar Liga Estelar No 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 Es que yo no entiendo Por qué Es que Tengo a Lu Bajo de nivel Bajo de copas O Bueno Creo que Bajo de nivel Pero No entiendo Por qué Un Mr. P Me mata de 3 básicos Y No es el único brawler Al que Mr. P Me mata de 3 básicos Y eso que es De los peores brawlers En términos de fuerza No entiendo La verdad Es que No entiendo O solamente Soy malo jugando Y Ok Yo voy a dejar Que los viejos Saberosos Se ataquen Entre ellos Y no me voy a quedar A ver el resultado Porque Tampoco quiero morir Ok Esa lola Tiene habilidad estela Estamos jugando A menos de rango 15 Y esa lola Tiene habilidad estela Es perfecto Ok Quédate acá A curar un rato Creo que Vi a alguien Meterse a hacer gusto Pero Ok voy a disparar Si Es la Es la vel del principio Perfecto Se muere Por lo de enero Del Byron Y nosotros Vamos a curar Otra vez Y yo creo que Podemos Ok Siempre me pone algo nervioso Cuando Alguien Baja A otra persona Que está usando El mismo rober Que yo Nada Creo que Me bajó Me bajó Ok Quédate acá Curamos Bueno Si Nosotros por lo menos Pero al menos Quedamos en puesto 2 Que Nos alcanza Con una partida más Que jugamos bien Subimos a Subimos de rango Y yo creo que Con un video de 10 minutos Tales 15 Si Jugamos una partida Con Franco Bueno También una partida Con Vivi Para mostrarles Skin de Son Vivi Que me acabo de comprar Así que Bueno Veamos Por cierto Vieron que Van a salir Nuevos gadgets Para Jackie Surge Jackie Surge Amber Y no sé Que otros Broders más Bueno Confíen en mí Cuando les digo Que nadie va a usar El segundo gadget De Surge Básicamente porque Es completamente Inútil Sin el gadget De la De la teletransportación La única manera En que veo factible Que alguien Que la gente Use más el segundo Sea que es un gadget De ganaste automáticamente La partida Que obviamente No va a pasar Y si pasa Lo van a Tener que eliminar A los Al menos Menos de un día Antes Ok Vamos a tirar La ulti Por acá Perfecto Ok Yo creo que ya Con un puesto Cuatro subimos Vamos a quedarnos Acá Para Ok No había visto Eso es tú Y bueno Yo creo que Ya llegó Igual subimos Uy Casi Casi Pero bueno Vamos a Jugar una partida más Y con eso Yo creo que ya Bastaría Menos que quedemos A un puesto Bajo Que esto Tengo mucho miedo De que me pase Aunque normalmente Me pasa Con Con Bordeaux A los que quiero Subir a más de 500 copas Quedo a Juego varias partidas En las que quedo Buen puesto Quedo a Una o dos copas De subir A rango 20 Rango 20 Si Rango 20 Y Mete Y luego Quedo En un puesto En una partida Y me He tenido Jando Y es así Siempre Perfecto Nos vamos al Byron Siempre Me pasó Con Lola Me pasó Con Brock Me pasó Con Cole Me pasó Con Con todos los Que tengo A más de 500 copas Menos con Rosa Y con Con Rosa Con Terry Y con Shelly Con ellos no me pasó Por suerte Pero con los demás Si Creo que con el primo Tampoco me pasó Ahí Con cuidado Con cuidado Con cuidado No, 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 no Ok, gracias Surge Gracias Surge Ahora con cuidado Vamos a disparar aquí Para que nos acerque La Lola Ok Hay que curar Hay que curar No, hay una vela ahí Que no quiero Que me dé con la ulti Porque si me dé con la ulti Básicamente No gana el primer lugar Dale, dale Bueno Al menos la bajamos Al menos la bajamos Ok 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 Que hemos puesto 3 Y ya con eso Nos van a dar Más de una copa Fijo Curvemos Estoy nervioso Porque Posiblemente A ver Posiblemente No gane la partida Porque La ulti Ok Si Buena jugada Esa Lo de admitirlo Bueno Al menos se encuentra Con Surge Que Si Era muy difícil Jugar con El aumento de daño Que tiene La mejora De Bueno Subimos a Luz A rango 15 Es muy difícil Ganar una partida Con el daño extra Del ulti Y bueno Yo creo que vamos a jugar Una partida Con Frank Vamos a aprovecharlo Y lo vamos a subir De De Niel de fuerza Así que vamos a tratar De jugar Una partida No subirlo De rango Pero Si ganara Una partida Para Terminar Y yo creo que El próximo subiendo De copas Va a ser De Frank Que por cierto A ver No quiero Acercarme Una estanita Porque A ver Si ya se acerca Va a morir Pero ok Y empezamos Con lag Al menos Puedo moverme Y a ver Con cuidado Vamos a estar Gusto Quiero ir Por el centro Ok Al menos Ya quedan Cuatro personas No Eso Me gusta De una partida Que Me la paso Buscando cajas O lo que sea Y mientras tanto Todos se van Mujando Entre ellos A ver Nita Yo creo que Vas a morir Si Ok Pero desplego El oso Pero bueno Además lo podemos Bajar sin Mayores complicaciones Vamos a quedar aquí A currir un poco De vida Perfecto Una Jesse Con cinco cubos No creo que Vaya a ser Mayor problema Le tiramos Por acá Y bueno El Daryl Apareció de repente Daryl Campero Pero bueno Bueno chicos Espero que les haya gustado El video Recuerden suscribirse Dar like Activar la campanita Y compartir El video Si les gusto Bueno Nos vemos la próxima vez Yo soy Mr. Freddy Bye